y qué impacto va a tener acá a nivel distrito. Sí, eso es muy importante. En el día de hoy, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y en cabeza del Gobierno Nacional, directamente el presidente Gustavo Petro ha hecho el anuncio de una reducción del 50% en el valor o en el canon de la póliza del seguro obligatorio de accidentes de tránsito a partir del 1 de diciembre. El descuento que será asumido o que irá con cargo directamente a las arcas de la nación aproximadamente 2 billones de pesos se estima que va a tener esta medida como lo que corresponde a ese descuento y va dirigido a los motociclistas cuyos vehículos tengan un cilindraje que no supere los 200 centímetros cúbicos a los vehículos taxis y a los vehículos que prestan servicio público en el territorio nacional en sus distintas modalidades incluyendo los de nivel urbano colectivo y por supuesto el transporte especial intermunicipal. Entonces esto es una muy buena noticia. Con ella se ven beneficiados un poco más de 9 millones de motociclistas en estos momentos sin embargo pues también ha sido muy alto el pronunciamiento del gobierno en materia de que se requiere llevar a cabo mayores controles y que se tenga y se porte el documento. Entonces estaremos atentos al desarrollo de esta noticia por el gobierno nacional para dar más detalles. Gracias por ver el video.